Bienvenido una vez más, soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos hablando de la distribución exponencial. Ahora te quiero platicar un poco de la relación que existe entre la distribución exponencial y la distribución de Poisson. Ponte a pensar en el siguiente ejemplo. Olvídate por un momento del ejemplo del spa. Vamos a pensar más bien ahora que estamos hablando de un ejemplo de un cajero automático a donde tú vas a sacar dinero. Y aquí tenemos diferentes horas, la hora 1, la hora 2 y la hora 3. Bajo la distribución de Poisson, nosotros estamos interesados en saber cuántos clientes por hora llegan al cajero automático. Entonces, bueno, aquí vamos a analizar la distribución de Poisson primero. Suponte que en la primera hora llegó aquí un cliente y después aquí llegó otro cliente y después aquí llegó otro cliente. Llegaron tres clientes en la primera hora. En la segunda hora llegó un cliente aquí y llegó otro cliente por acá. Solamente hubo dos clientes en el cajero automático en la segunda hora. Y en la tercera hora vamos a suponer que llegó un cliente aquí, luego llegó otro cliente más acá, otro cliente aquí y otro cliente más acá. O sea, cuatro clientes en total. O sea, en la primera hora me llegaron tres clientes, en la segunda hora llegaron dos clientes y en la tercera hora llegaron cuatro clientes. En promedio, ¿cuántos clientes llegan por hora? Sacamos el promedio de 3, 2 y 4. Igual a Average de 3, 2 y 4. En promedio llegan tres clientes por hora. Y esto, tú recordarás que en la distribución de Poisson le llamamos lambda. Número de clientes que llegan por hora. Lambda es igual a 3 en este ejemplo que te estoy poniendo. Bueno, pues ahora vamos a ver la distribución exponencial. En la distribución exponencial no estaríamos interesados en saber cuántos clientes llegan por hora, sino más bien cuántas horas pasan entre cada cliente. O más bien aquí en este caso ni siquiera serían horas, serían más bien como minutos. ¿Cuántos minutos pasaron entre este cliente y el segundo? ¿O cuántos minutos pasaron entre el segundo y el tercero? ¿O entre el tercero y el cuarto? ¿O entre el cuarto y el quinto? Etcétera. ¿Cuántos minutos habrán pasado? Bueno, pues tendríamos que medir el tiempo entre cada cliente para poder encontrar la media de la distribución exponencial. Sin embargo, a través de la distribución de Poisson es fácil encontrar el tiempo promedio que hay entre un cliente y el otro. Y la regla es la siguiente. La media en la distribución exponencial es la inversa, el recíproco de la media en la distribución de Poisson. Entonces, si yo divido 1 entre la media de la distribución de Poisson, voy a poder encontrar la media en la distribución exponencial. Y de esta forma yo sé que en promedio entre que llega un cliente al cajero automático y que se atiende y que luego se atiende el siguiente cliente, podemos decir que pasan 0.33 horas. O sea, estamos hablando de que en promedio al cajero automático pasan 20 minutos entre un cliente y otro. Y esto es lo que reconocemos con otra letra griega, que es la letra μ. Déjame buscarla. Aquí está. Esta es la μ. Es la media en la distribución exponencial. Entonces, de esta forma nosotros podemos decir que la media de la distribución exponencial es igual a 1 entre λ, que es la media en la distribución de Poisson. y del mismo modo, también es lo mismo decir que λ, que es la media en la distribución de Poisson, es igual a 1 entre la media de la distribución exponencial. μ es igual a 1 entre λ y λ es igual a 1 entre μ. Esa es la relación que existe entre la distribución exponencial y la distribución de Poisson. Muchas gracias por atender a esta cápsula. Hasta pronto.